Bounce Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver este futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seja morena o loira, ven a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora